Hola, hola, bienvenidos a un video más. Por aquí me llevaron con la lengua en la mano. No son bromas, es que por aquí estoy limpiando unas lenguas de vaca porque fíjense, miren, porque quiero hacer unos taquitos de lengua. Miren, aquí ya la estoy pelando casi con la mano porque la verdad esto me ha salido bien blandita y este porque tengo otra aquí y esta si el agua me la va a tener que pelar como se dice porque está dura. No saca esa telita porque la lengua es de quitarle esta tela que tiene para que quede bien aseada. Entonces la voy a poner a hervir. Ya tengo el agua hirviendo, la voy a poner a hervir para que se ablanden y ya después les voy a enseñar cómo quedan. Bueno amigos, aquí ya está hirviendo ya las lenguas ya de vaca, miren. Están un poquito duritas todavía. Le falta, le falta cocimiento a esto. Y este, tal vez una hora porque esto llevo bastante jueguito. Esto que está asociacito por ahí es la misma sandrita de las lenguas. Este, por este lado fíjense que yo ya estaba haciendo una salsita de tomates con chile ya para los taquitos. Aquí ya tengo su limoncito, la cebolla, el cilantro picado y aquí tengo un rico guacamole. Así solamente los aguacates, leche de pimienta, este, un poquito de cebolla y un poquito de cilantro. No lleva mucho porque como ya tengo picado lo demás. Pero así se va viendo esto. Porque yo creo que las tortillitas las voy a tener que hacer yo. Porque este, quiero unas tortillitas calientes. Yo tengo una prensa y en una prensa voy a hacer las tortillas. Así que este, nos vemos ya hasta el final para que vean cómo quedó esto. Y para hacerle la presentación, ya cuando ya esté. Vamos a pelar las lenguas para que, así tienen que quedar bien peladita. Miren cómo está dando la, todas las costas que tienen. Así. Y esta es la que dice que ya había pelado yo, pero como la, la hervura, como dicen, este, la hace que, quiere todo. Miren que ya se adita va quedando. Está bien caliente. Bien, 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 bien cubriente esta vez. ¡Gracias! 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 Las tortillas, ya como pueden ver, ahí ya las puse yo ya en el, en el, en el, en el comal. Así que este, ahorita lo que yo voy a hacer también por acá, ya van a estar. Yo voy a picar el poquito de, de lengua que voy a utilizar para hacerles las, para hacerles las, la muestra. Para que vayan viendo lo delicioso que va a quedar nuestro, la lengua me salió bien blandita la verdad. Bien blanda. Ahí piquen al, al gruesor y al, a lo que ustedes deseen. Esta es decisión de cada quien. Ahorita, le voy a, para mí ya está perfecto. Así. Así está perfecto. Y les voy a enseñar, ya de un solo la presentación. Porque mis tortillas ya estuvieron ya. Aquí están. Aquí se los voy a poner. Miren, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner así. Así. Voy a ponerle este otro por acá. Y. Le vamos a poner a este otro por acá. Las tortillas están calientísimas. Porque para que les voy a negar. Esto está bien caliente. Ok. Miren. Así. Yo mis manos ya las tengo lavadas. Ya. Eso cada ratito yo me las lavo. Este. Les voy a enseñar. Que es, como ustedes lo pueden preparar. Miren. Este. Yo aquí. Primero. Le vamos a poner. Su cebollito. Así. Ya se me está haciendo agüita la boca ya. Cilantrito. Porque, lo puse separado porque, este, a muchas personas les gusta el cilantro. A otra gente no les gusta el cilantro. Y así hay gustos bien diferentes. Hay gustos bien diferentes. Déjame ponerlo esto aquí adentrito para que el plato no se me mire muy. Así. 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 Porque mucho cilantro se cayó por los lados. Ok. Así. Ya si ustedes quieren. Le ponen. Su guacamole ahí. Su guacamolito. Así. Al gusto que ustedes quieran. Bastante. Lo que quieran. Lo pueden poner ahí. Y después. Aquí está la salsa. Le pueden poner su salsita. Así. Esta salsa pica. Por eso le voy a poner poquito. Porque le eché como dos, tres chiles. Y miren. Miren. Miren como se mira esto. Así. Que antojable se mira esto. Wow. Y. 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 Gracias por ver el video.